Chiche Rapazzo Bye Te la visitamos con un giletal Boom Bosa, bosa Bota mi otro mitad Yo no la hecha final suite Busarte aquí pegatín Pasa mi cash en ese Bota y esa es la replay Cause you know you look fine and sweet Ay, you know for skip no song Ata mi amor pepin bosa Iré Boom Met like boom 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 Ay ay Met like boom 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 Ay ay Met like boom 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 Ay 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 Met like boom 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 Yeah Oh 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 La que me hice guitarra para mi danos locos Paso de tarpa de mis años